Tan solo y vacío voy Penando a encontrar mis penas De amor, corriendo y mi vida entera Y mi vida entera Tú estoy Dejaste atrás el viento que va Dejaste morir el cielo Quisiste bajar, decirme que tal, como Cómo Cómo vas a ser si ya no estarás Cómo voy a ser quien te pensará Cómo vas a ser si ya no estarás Cómo voy a ser quien te pensará ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Viajo al final del tiempo ¿Dónde estuviste adentro? Adentro Qué lentos son tus suspiros Guíame si camino No quiero estar sin ti Porque dejaste atrás el viento que va Dejaste morir el cielo Quisiste bajar, decirme que tal, como Cómo vas a ser si ya no estarás Cómo voy a ser si ya no estarás Cómo voy a ser si ya no estarás Cómo voy a ser si ya no estarás ¿Cómo voy a ser? ¿Quién te pensará? ¿Cómo vas a ser? Si ya no estarás ¿Cómo voy a ser? ¿Quién te pensará? ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo voy a ser? ¿Quién te pensará? ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo voy a ser? ¿Cómo vas a ser?